Llega diciembre y tú no estás, ay qué tristeza mi Navidad El Año Nuevo está por llegar y me consumo en mi soledad Felicidades, te quiero desear que estés rodeado siempre de paz Yo por mi parte te quiero olvidar, a ver si encuentro la felicidad ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oba! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!